¡Hola a todos! Mi nombre es Kathleen. Sé bienvenido a PikaZoo, presentado por PNC y traído a ti hoy por el Zoológico de Louisville. ¡Vamos a divertirnos! ¡Hola, amiguitos! Hoy vamos a necesitar su ayuda para encontrar todas las cosas que necesitamos para hacer el desayuno para nuestros gorilas aquí en el Zoológico. Fíjense que los gorilas son como nosotros de muchas maneras. Duermen por la noche igual que nosotros y cuando se despiertan por la mañana, se estiran un poco, bostezan y entonces empiezan a pensar en que su pancita necesita un poco de desayuno. Y aquí ustedes entran en acción, amiguitos. Van a ayudarnos a encontrar los alimentos para hacer de desayunar a nuestros gorilas. Primero, tenemos que saber qué imagen es la del gorila. ¿Pueden ayudarnos a encontrar la imagen del gorila? Creo que hay dos animales que pueden encontrar en las imágenes. Pero, ¿cuál es la del gorila? ¡Ah! ¡Tienen razón! ¡Ese es el gorila! Bueno, ya encontramos al gorila que necesita desayunar. Bueno, ahora vamos a buscar algunos tomates. A nuestro gorila le encantaría desayunar tomates. No es común que pensemos en los tomates como algo para desayunar, pero a nuestros gorilas les encantan. Así que, ¿pueden señalar los tomates en esta imagen? ¡Genial! Creo que acertaron. Esos grandes y jugosos tomates rojos ayudarán a llenar la pancita de los gorilas en el desayuno. Ahora, ¿qué más necesitamos para hacerle de desayunar a nuestro gorila? Creo que vamos a necesitar un poco de lechuga. Necesitaremos un poco de lechuga verde y brillante. Ayúdame a encontrar la lechuga, por favor. Señor, ¿dónde podría estar en esta imagen? Aquí hay algunas frutas y verduras. Y aquí hay una imagen que tiene algunas hojas verdes, pero no es la lechuga. No, eso es un árbol. ¿Dónde está la lechuga? ¡Muy bien! ¡Ahí está la lechuga! Una bonita, verde y jugosa lechuga para añadirla al desayuno de nuestros gorilas. Y ahora necesitaremos unos plátanos dulces y sabrosos para el desayuno de nuestro gorila. ¿Puedes ayudarme a encontrar el plátano en la imagen? Bueno, ya encontramos los tomates. Ya encontramos la lechuga. ¿Qué podría seguir? ¿Qué tal? Esto. ¡Oh, no! Eso no es un plátano, es un balón de baloncesto. ¡Qué tonta soy! Bueno, ayúdenme a encontrar el plátano. ¡Muy bien! ¡Fabuloso! Ese es un plátano amarillo y brillante. Vamos a añadirlo al desayuno de nuestro gorila. Y por último, creo que estos gorilas van a querer algunas naranjas, junto con los tomates, la lechuga y los plátanos. Ayúdenme a encontrar la naranja en esta imagen. Eso debería ser muy fácil, porque la naranja es de color naranja, ¿no? Entonces, ¿qué hay en esta imagen? Otra vez, no va a ser la taza, ¿verdad? No es la pelota anaranjada. No es el pez anaranjado. Pero justo está ahí. Una bonita y brillante naranja. ¡Fantástico! Ahora tenemos todas las cosas que necesitamos para hacer un desayuno rico, delicioso y sano para ayudar a nuestros gorilas a empezar con buena energía sus días de gorila. Ahora queremos pedirles que vean en su casa si pueden elegir todas las cosas que su familia necesita para desayunar. De esa manera, ustedes pueden ser útiles y empezar el día con buena energía en casa, para tener un día sano y feliz. Muchas gracias. Nos veremos pronto. ¡Adiós! ¡Guau! Eso fue muy divertido. Esperamos que te unas a nosotros para más actividades de Pikachu. Muchísimas gracias por unirte a nosotros. ¡Adiós! ¡Fantástico! ¡Guau! ¡Gracias por ver el video! Gracias.